La Concejalía de Turismo en colaboración con la Asociación de Hosteleros de la provincia se han unido para poner en marcha una original iniciativa. Se trata de las primeras jornadas gastronómicas mini cocina de autor, en las que van a participar un total de 14 establecimientos como Botania, Gastrobar La Cala, Hotel Catedral e incluso de fuera de la ciudad como Terraza Carmona. El objetivo de esta actividad es impulsar la gastronomía almeriense y a su vez conseguir que los turistas que nos visitan se sientan atraídos por nuestras tapas y platos típicos. Las jornadas de cocina mini de autor tienen un doble objetivo. Por un lado, mostrar la exquisita gastronomía almeriense y por otro, dar un aliciente más a los turistas y visitantes que pasen su jornada de descanso en nuestra tierra. La gastronomía se ha convertido en uno de los pilares del turismo. Por ello, desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Almería, ASAL, en colaboración con el área de turismo, hemos puesto en marcha una iniciativa que dejará en los almerienses y en los turistas que nos visiten un buen sabor de boca. Estas jornadas se celebrarán desde el 6 al 16 de junio y contarán con menús degustación que podrán reservarse previamente en los establecimientos participantes con un precio que oscilará entre los 20 y los 25 euros.